El lancero es originario de una pequeña unidad forzada por luchadores aguerridos de una pequeña unidad forzada en el año 1819 de la colonia de Rondón, los cuales dejaron a los reosalentes de esta época y un monumento a las respuestas ancestrales del lancero colombiano. Por eso, la historia, nuestra historia, ha recorrido sus nombres con caracteres inmortales. ¡Grupo Místico! ¡Entrote! ¡Lácelo! ¡Mar! ¡Lácelo! ¡Reto! ¡Valor! ¡Santilicio! ¡Para la justicia! 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 ¡Para la justicia ¡El Grupo Místico de Alta! ¡El Pacho! ¡Sacrificio! ¡El Padre! Distinguidos visitantes, sean ustedes bienvenidos al Fuerza Militar de Tolemaita. Este es el Grupo Místico de la gloriosa única y mística Escuela de Haceros, Cuna de la Mística, templo en la milicia, universidad del combate, creada para dar a conocer el vivir y el sentir del colombiano más amante de mi patria, ¡el soldado! Porque soldados somos todos. Y como cada uno de ustedes, ahora escuchen ¿Por qué mueren los soldados? ¡Mueren! Porque decidieron aceptar las heridas de mis armas y desportar las heridas de su cuerpo. Y así luego, empujar sus salvos para la guerra, para que tú y tú puedan vivir en paz. El más grande, su objetivo es que tu temor hacha tu muerte. ¡Mueren! Porque como soldados de Colombia, deciden caer en el combate. ¡Mueren! Antes de que sus hijos se levanten con tesora. ¡Como uno y mil veces pueden más el amor por su patria! ¡Que lo hagan! ¡Que son sus asesinos! ¡Eños! ¡Ofrenten su más presiado tesoro en la tierra! ¡De esa vida, el todopoderoso lejón saqueado fue recibido sin producir una queja! ¡Para que tú y tú, en cualquier lugar donde te encuentres, puedas disfrutar de ella! ¡Vaya a sufrir! ¡Para que otros vivan alegres! ¡Y mueren! ¡Para que otros nazcan! ¡No llores! ¡No llores! ¡Sobre sus estangrentadas tumbas! ¡No llores! ¡Sobre sus fríos cuerpos! ¡No llores por ti! ¡Que no mueven sus manos para que huel! ¡No mueven sus labios! ¡Para informar! ¡Puedes hacerse una llamada para informar! ¡No arriesguen sus pies para alertar! ¡O hacerse un comentario para alertar! ¡Y aún así preguntas! ¿Por qué mueren los otros? ¡Mueren por ti! ¡Colombia! ¡El lancero! ¡Aquel hombre de bovina negra! ¡El de más robo de entrenamiento! ¡El de mayor poder de combate en la batalla! ¡Porque en la guerra! ¡El juez te vence! ¡El débil padece y desaparece! ¡Para lancero no existe la palabra imposible! ¡Lealtad! ¡Valor y sacrificio! ¡Trilogía! ¡Que no son orgullese a nosotros los lanceros! ¡Por eso escuchen! ¡Mi oración! ¡Al lancero! ¡Nosotros los lanceros de Colombia y del mundo! ¡Llevamos nuestra sangre! ¡De los héroes del ancestro! ¡Que rubricaron en púrpuras! ¡De riscos y plageras! ¡De frentes de la gloria! ¡La falte del siniestro! ¡Colmado de victorias! ¡Ven todos los ciudadanos! ¡De la gloria y mármula! ¡De Boyacá y el pichincha! ¡Masiados invencibles! ¡Pero! ¡Sescuad leones! ¡Aya escuta! ¡Hanzahari! ¡La herencia firme! ¡Y la mirada antigua! ¡Y la alma plena! ¡De sacra misiones! ¡Soy lancero! ¡Y guardarte en mi memoria! ¡El recuerdo! ¡De aquellos nobles deseadores! ¡Que con sangre! ¡Escribieron nuestra historia! ¡Es mi lema! ¡La lealtad sincera! ¡El valor! ¡Patrimonio de nuevos luchadores! ¡Y el sacrificio! ¡El sacrificio! ¡Lo de los luchadores! ¡Lo de los luchadores! ¡Lo de los luchadores! ¡Permítame Señor! De guerra Oh Dios Señor de los que dominan Guía Supremo Que llevas en tus manos Las riendas de la vida Y de la muerte Escucha mi oración de guerra Oh Señor Que mi alma no va a ser en el combate Y que mi cuerpo no siente frío Y esté en orden miedo Que no sea bien en la guerra Como lo son en la paz Más que la sed y el hambre El cansancio y la fatiga No la sienta mi espíritu Aunque lo sienta el carmen y el hueso Que no rehuya Ni con la invasión siquiera El primer puesto en el combate La muerte es más dura en la trinchera Y la misión más dura en el avance Pon caridad en mi corazón Para que mi tiro Sea certero Y sin odio Haz que para mi fe Yo sea capaz de cumplir lo imposible Me deseé vivir y morir a un tiempo Unir como tus santos apóstoles Como tus viejos profetas Para llegar a ti Oh Señor Vivir como tus arriesgados misioneros Como tus activos profetas Para luchar por ti Por la paz de Colombia Y el bienestar De mis semejantes Dios Señor Mi cuerpo sempa Y la penitencia Sufrir mi cuerpo Con una sonrisa En tus labios Como sufrir a tus mártires Señor Con género Por reír de las victorias El perdón por mi soberbia Y su ser El soldado más valiente De mi ejército El colombiano más amante De mi patria Perdónen mi orgullo Señor Se los ruego Por mis horas de mela Y el fusil Y el oído atento A los ruidos misteriosos de la noche Lo pido Por mi guardia constante De un amanecer Cada día Por mis jornadas De sed Hambre De fatiga Y de dolor Y el caso Señor Ya mi sangre puede correr por mi culpa Por los campos de mi patria Y mi alma Pueda subir a gozar En un tiempo De tu eternidad Distinguidos visitantes Acabaron de escuchar Al grupo místico De la gloriosa única y mítica Escuela Lanceros 14 bravos lanceros Que lucharon Y juraron Prometer Defender a Colombia Hasta con sus propias vidas Grupo místico Atrote 2-0 Mar 2-0 Lealtad Valor Sacrificio Tres palabras Que lucharon Ante mi Soy nacero En Colombia Lealtad Valor Sacrificio Tres palabras Que lucharon Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Acrificio Dres palabras Tres palabras